Yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú, 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 tú me llorarás Con llanto de cocodrilo Sé que si muero primero Una carta mandará Diciendo que me quería Pero que descanse en paz Que yo, yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú, tú me llorarás Con llanto de cocodrilo Si por cosa de la vida Has pensado darte un tiro Me avisa que rezaré Como reza un cocodrilo Yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú, tú me llorarás Con llanto de cocodrilo Y cuando te estés muriendo Yo seré tu confesor En vez de aliviar tus penas Aumentaré tu dolor Yo, yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú, tú me llorarás Con llanto de cocodrilo Balbonete mirocle Sopla Sopla Al crucero Al crucero Yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú, tú me llorarás Con llanto de cocodrilo Yo, 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 yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Tú, tú, tú me llorarás Con llanto de cocodrilo Con llanto de cocodrilo Yo, yo te lloraré Con llanto de cocodrilo Tú me llorarás con llanco de cocodrilo